Se preguntan cómo subo tan rápido Cómo no, mato pues son únicos mis códigos Súmale la bendición de papá Dios Pa' ponerme la careta con el que va de un doblón Tengo una cone que no quiere que mencione Es la que tiene en el cielo los drones Me deja viajar en aviones Me dijo que no confíe en los lambones Pero, pero, cuando se armó el reperpero Me dejó conocer a los verdaderos Hizo que entienda que se van primero Que la fama viene y va como el dinero Rápido, rápido voy hoy Conociendo más de quién soy Los hombres pa' mí son juguetes, son toy Mi ganga de choris parece un convoy Baratos son como vuelos de Speedy En PR son Trilly Al lado de mí se ven casi yo soy Richard Milley Tengo un Tiger esperándome en Philly Manteca, doy pasa de grasa Yo corro siempre con mi nene Que es una amenaza Tengo dos babies que se llaman Gloria Las otras le dicen Beretta Ellas me libran de la escoria Pa' seguir metiendo cero en la libreta Y si me quedo para siempre en esta tierra Entonces voy a dar felicidad al que se aferra Pero como no es así Me vale un carajo si soy millonaria Lo produjo pa' sobrevivir Ya que el mundo trata por cuentas bancarias Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina Una vez, una vez Pusieron en duda que era puré Después que mi vida sacrifiqué y lo logré Me felicito a quien nunca pensé Pero estoy clara que se lucran En el babón no involucran Tú estás calvo Dele alta Porfa, quítate la peluca Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina Tengo unas cones Tengo unas cones Las cones de arriba Careta pa' to' el que se opone Y pa' los genuinos purina